de las elecciones dos mil dieciocho análisis y debate y estoy con mis compañeros Soraya ¿Cómo estás Soraya Huitrón? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sergio Masté. Buenas tardes. Y José Pinto Casarubias. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Vamos a empezar ¿Qué les parece con el tema de los alcaldes? Bueno los candidatos a presidentes municipales que quieren reelegirse. O aunque todavía aspirantes ¿No? Candidatos hasta el 20. No. Bueno ya se registraron. Efectivamente son son virtuales candidatos. Así es. Y hasta que ya el el yecro les dé la autorización les dé la constancia ya serán candidatos este pues oficialmente. En manera oficial así es. Por ahí había una una información parece ser que el la presidenta municipal de Puerto Morelos que hasta ayer supongo que estaba el de licencia. Sí estaba Isela Mopol que era la. Laura Fernández. Encargada del despacho. Arricate el micrófono siempre se te olvida el micrófono más. Este Isela Mopol anoche que era la encargada del despacho anoche regresó Laura Fernández a tomar posesión de nuevo. De manera sorpresiva pues había pedido licencia por noventa días pero al asistir a la sala regional de Jalapa del tribunal electoral le dijeron que podía estar en funciones mientras iniciaba la campaña. De hecho la ley la ley la reforma que se hizo a la ley electoral en el dos mil dieciséis si no me equivoco establecía que cualquier candidato para reelegirse a presidente municipal regidor e incluso diputado local podía hacer campaña estando en funciones. Entonces lo que hizo Laura es hacer valer precisamente yo no creo que le haya pedido permiso al Trife ni a ni al IECRO ni al IECRO. Esa ley de reelección fue había dudas recientemente de hecho apenas hace dos. No hay dudas no porque fue aprobada tal cual. Pero no fue en el dos mil dieciséis fue recientemente porque había dos mil diecisiete yo sé que fue en el dos mil dieciséis porque fue precisamente cuando se aprobó. La reelección. Que se si la reelección y que se emparejara este se homologara las elecciones locales con las federales. Fue en el dos mil dieciséis fue la fue la elección para gobernador y y presidentes municipales. Por eso se están religiendo estos estos alcaldes. De hecho al IECRO se le cuestionó a principios de de este año que cuál era el camino a seguir de las reelecciones y tenía dudas hubo que esperar la resolución del INE para decir qué camino tendría que seguir los que aspiran a reelección. Yo no entiendo porque porque no tiene nada que ver con el INE. Tiene que ver con el IECRO ya que fue una ley electoral estatal. De hecho si el INE es el que dice a ver a ver. O sea yo tengo ahorita que verlo de una elección federal. Eso es competencia. Lo de los municipios local. El IECRO es el que. Los que los que deberían de solicitar licencia eran los candidatos federales. De los noventa días de elección. Los diputados federales y senadores. Pero los candidatos a presidentes municipales y regidores y síndicos no tenían. Podían. Este dejar su cargo si querían reelegirse. Podían hacer campaña con todo y este. Y están en función. Sí. Por ejemplo el tema de de Cozumel con Gina Ruiz este. Gina Ruiz de la Peña. Ella podía aún sin que le concedieran la la licencia. Ella podía ser candidata. Creo que va a estar en la planilla de Pedro Joaquín si no me equivoco. Pero bueno el chiste es que. Bueno Paoli Perera no solicitó licencia. No ni Paoli ni ahí. Paoli Perera la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto. Que se que se inscribió para ser candidata reelecta. Creo que Juan Carrillo. Ni Juan Carrillo ha pedido licencia. Juan Carrillo no ha pedido licencia. Pero creo que Juan sí va a pedir licencia. Aquí el punto es que Laura se precipitó. Se dio cuenta que de pronto estaba perdiendo el control del ayuntamiento y las canonjías que le llegan. No a lo mejor no le estaban llegando. Y regresó. Y dijo no pues mejor vuelvo. No vuelvo. Regresar no creo que regrese Laura. Pero dijo vuelvo y este y si puedo hacer campaña como presidenta mejor. Porque obviamente ella sabe que los pioneros, la gente local de Puerto Morelos está en contra de su candidatura. Entonces tiene que tener el poder municipal para ver de qué manera puede cooptar y tratar de comprar los votos. Porque Laura hasta ahorita de acuerdo a a los sondeos locales que se han hecho en Puerto Morelos va a que vuela para perder la la presidencia municipal en esta reelección. Aunque afirma ella que antes del inicio de las campañas que es el catorce de mayo era así solicitar licencia. Por eso se estaba quedando sin presupuesto. Necesitaba volver para poder tener el control y tener la lana que le llega por abajo del agua. Veinticinco días más. Claro. A ver si no nos acusa por violencia política. Yo no lo veo mal. Ella al final de cuentas no está haciendo absolutamente nada ilegal. Está dentro de las facultades. No, no, claro. Aquí lo dijimos. Tú lo oíste. Está dentro de sus facultades. Pero si es, a ver, un político, un gobernante, tiene que ser congruente entre lo que hace, lo que dice, por qué. No hay políticos congruentes. Por eso, pero pero lo tiene que ser. Debería ser. Lo tiene que ser. Si ella solicita licencia es por alguna cuestión. Y dijo que le solicitaba licencia para buscar la reelección. Ok. Ahora, ¿por qué vuelve? ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es la justificación? No existe, no la da. Bueno, dice que vuelve porque hay muchos pendientes con el pueblo. Y administrativos. Que tiene muchos pendientes administrativos. Bueno, ese es el argumento que da. Sí, pero muchos, tiene muchos pendientes, muchos. Por ejemplo, aquellas personas que tuvieron que pagar cuatro veces más el predial. Y tampoco. Que no pagaban antes y que ahora cuando llegó ella le subió cuatro veces. Y tampoco creo que en las encuestas esté hasta abajo, ¿eh? Yo sí creo que está. No, no está permite. Es una de las candidatas que tiene amplias posibilidades de reelegirse y de ganar. Desde mi punto de vista. Sí, pues claro, pues estoy diciendo que, pero, pero amplias posibilidades. No, no netamente posibilidades. No, no, claro, no. Tiene muchas posibilidades de ganar. Realmente, es que hay una, hay una unión entre los pioneros de Puerto Morelos que, que desde hace mucho tiempo la vienen cocinando para sacar del gobierno a Laura Fernández que saben perfectamente que no es de Puerto Morelos. Entonces, están trabajando en eso. De pronto ella deja el gobierno y empieza a perder los hilos del control del poder. Y tiene que volver. Y se dio cuenta además de que, de que no podía cobrar y de que además lo que entra por debajo no le, pues no le está llegando como debe llegarle. Entonces, obviamente. Pero bueno, no creo que en un mes se resuelva esa situación de que si le llega o no le llega. ¿Cuánto crees? Bueno, no tengo idea. No tengo idea. Ah, bueno. No, no, no. Nadie tiene idea, ni yo tampoco tengo idea, pero imagínate cuánto sería que tuvo que volver para no perder. Bueno, eso es lo que yo creo. Tú crees otra cosa. No, no, te estoy diciendo que creo lo mismo. Ah, bueno. Yo tampoco sé cuánto. Ah, bueno. Ah, no, 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 pero digo, no creo que le sirva de mucho, pero no lo sé. Yo tampoco, bueno, yo tampoco creo que le sirva de mucho, pero de algo le ha de servir. Bueno. Si a ti te descuentan quinientos pesos de tu nómina. Ah, no, a mí sí me afecta. ¿Verdad? A mí sí. Pero para muchos pareciera que no. No, sí. Muchos dicen, no, pues no. Amaste, por ejemplo. Amaste, por ejemplo, de nada. Pero a ti sí te afecta. Yo nada de muertito. Entonces, a eso, a eso me refiero. Lo que para ti es nada, para otros es mucho. Pero además, en campaña, en campaña, en campaña el dinero no alcanza. Nunca he alcanzado. Siempre se han. Pues es que en campañas de último. ¿Qué pendientes, por ejemplo? O sea, ¿qué se te ocurre? ¿Qué pendientes podría tener Laura Fernández como para decir? ¿Alguna obra que haya dejado inconclusa? ¿Sabes cuál fue su error y se dio cuenta apenas ayer? Si ella no hubiera solicitado licencia y se hubiera mantenido este premio que acaban de otorgarle en el tianguis turístico de Mazatlán, ella se hubiera alzado en hombros, o la hubieran alzado en hombros, porque le hicieron un reconocimiento a Puerto Morelos, no recuerdo muy bien en qué está basado, pero un reconocimiento importante en el tianguis turístico que se está efectuando en Mazatlán. A Puerto Morelos, como un municipio nuevo, obviamente representa mucho. Y ella lo pudo haber cacareado, a lo mejor lo va a utilizar ahora otra vez, ahora que volvió, a lo mejor lo va a utilizar para promoverse. Pero si yo hubiera estado en función. Haría muy bien si lo promueve, si es parte de su obra también, ¿no? Sí, pero no estaba en el momento que se recibe. Ah, no, bueno, no, claro. A eso me refiero. Ah, no, sí. No estaba en el momento. Pero bueno, la gente sabe que ella también tuvo que tener alguna participación en ese premio, ¿no? Qué bueno que a los políticos normalmente les gusta que les digan, ah, oye, gracias a ti, ganamos, ¿no? Es diferente, ¿no? Yo creo que, mira, Puerto Morelos es un municipio joven, pujante, en donde hay muchos factores que están ayudando a su crecimiento. Uno de ellos, por ejemplo, la asociación de hoteles de Cancún y Puerto Morelos. Bueno, que originalmente es asociación de hoteles de Quintana Roo, que dirige Roberto Sintrón, y que su representante en Puerto Morelos es Emilio Muñoz. Sí, sí, Emilio Muñoz. Este empresario ha estado trabajando muy pujantemente para que crezca en sector hotelero y se fortalezca. Otro, creo que es el municipio que más ha visitado el gobernador Carlos Joaquín. Sí. Y donde le han impregnado un buen, una buena inversión. Y obviamente, pues Laura Fernández con sus deseos de reelegirse, pues también ha tenido que meterle. Pero bueno, si tú me das dinero a mí para que yo te pinte tu casa, pues obviamente yo tengo que utilizar un lápiz o la mejor pintura, porque me estás pagando para que yo pinte tu casa con la mejor pintura. ¿Qué sucede si yo utilizo otra pintura o si yo no te pinto tu casa? Bueno, eso. Pues me vas a decir, pero si yo te pinto tu casa y me pagas por pintar tu casa, pues obviamente no me vas a alzar en no puede uno alzar en hombros a un funcionario público porque cumpla por lo que le pagan. Bueno, sí, a Laura Fernández y a todos los gobernantes. Por eso dije, a ningún funcionario. Ninguno puede alzarse en hombros, ni uno puede aplaudirle, ni uno puede decir, ay, gracias, por favor, por habernos cumplido. No. Pero nadie le está diciendo eso. No, es parte de su trabajo, claro. Es lo que estoy diciendo. Ah, sí. Es justo lo que estoy diciendo precisamente. Nadie puede decirle a ella que hizo bien. Y fíjate qué chistoso, porque si se hiciera mal, pues sí se le puede juzgar. Pero bueno, el chiste es que se perdió de esta presea y pues bueno, a lo mejor por eso vuelve también. Pues pobre de Puerto Morelos, porque tiene entre las candidatas a Laura, ahora está Ludivini, está la chica Eloisa, una chava de fútbol americano que salta a la palestra. Nueva. No, 22 años. Veintitantos años, una chavita que jugaba a fútbol americano y ahora sale a la palestra. Bueno, ella, ella, por ahí estaba leyendo, este, que fue, es gestora social, es madre soltera. Pero ha participado en. Yo en política no la había. No, en política no la había. No, no, no. Como líder de alguna colonia o algo, nada. Bueno, sé que la estaban apoyando muy fuertemente los chapanecos, los de la asociación de chapanecos. No sé si ella sea chapaneca o no. Pero bueno, ahí, ahí, ¿quién la promueve? Morena. 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 Algo le han de haber visto, yo no sé, no la, no tengo el gusto de conocerla, pero una muchacha de veintidós, o veintitrés, o veinticuatro. ¿Qué le habrán visto? Para, para. Pues tal, para que sea. Pues yo creo que sí, no la conozco, insisto, no, no sé. Pero para que sea candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos. Bueno, no, no sé. Pues quién sabe, ¿no? Pero este. Porque eso de hacer experimentos. Creo que además, lo más curioso de todo, es que las tres candidatas, tanto Ludivina Menchaca, como Laura Fernández, como este. Eloisa. Eloisa. Setina. Setina, sí. Creo que las tres son de Cancún, no son de Puerto Morelos. Eso es lo chistoso. Pero creo que Ludivina Menchaca es la única, o de las pocas, que su planilla sí está compuesta por. De gente puertomorelense. No, por ejemplo, creo que el candidato a síndico es Manolo García. Ah, sigue Manolo García. Sí, bueno, pues uno de los principales precursores de que Puerto Morelos se convirtiera primero en alcaldía y después en municipio. Y el gran perdedor en las todas las elecciones, ¿no? Sí. Pues, pues sí. Sí, le tocó. Le tocó perder. Y así, o sea, tienen una planilla de varios puertomorelenses. Creo que Baby también está apoyando a Ludivina. Hasta donde sea. Beto a saber. Baby, Leonel. Leonel Medina. Conocido mejor como Baby. Está ahí apoyando a la Laura. Pero bueno, aquí el punto es que no solicita licencia Paoli Pereira. ¿Quién otro más? Setina Aguiluz, el de Bacalar. El de Bacalar tampoco la solicita. Vamos a ver si van a solicitar licencia o no. A lo mejor, como Juan Carrillo. Juan Carrillo ya dijo aquí, en el programa, cuando lo entrevisté, la última vez que lo entrevisté, dijo que sí iba a solicitar licencia, pero la iba a solicitar en mayo, ya en vísperas de inicio de elección. Bueno, tienen 48 horas antes del inicio de campaña, es decir, hasta el 12 de mayo, para solicitar licencia, quienes quieran hacerlo. O sea, el 12 de mayo, exactamente. El 12 de mayo. Entonces, sí, él dijo que a principios de mayo iba a solicitar licencia. Lo que no sabemos es de Setina Aguiluz y de Paoli Pereira si lo va a hacer. Laura ya dijo que regresaba, que volvía, más bien. Exactamente. Y que después iba a volver. Por ahí escuché o leí que también en Playa del Carmen y en Tulum había, tanto Perla Tum como Cristina Torres habían solicitado la licencia, pero ya no. Perla Tum de Cozumel, de Cozumel. Perla Tum de Cozumel y Cristina Torres de Solidaridad. Cristina desde hace varios días solicitó licencia. Y el que había solicitado licencia, pero no para reelegirse, en Notompe Blanco, fue Torres. Torres Llanes. Él es candidato del Distrito 2. Exactamente, a una discusión federal. Exactamente. Que también le pronostican ahí su derrota. Hay que ver. Hay que esperar. Como dicen. Todo puede pasar en fútbol. Hasta que no se juegue el partido no sabemos quién va. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues el Consejo General del IECRO requirió al Partido del Trabajo que ratifique sus solicitudes de registro porque pues han observado que hasta el principio no, hasta esta fecha no tienen. No cumplen con el tema de la paridad No están cumpliendo, exacto. Horizontal. De los cuatro municipios que tiene Puerto Morelos para encabezar, de acuerdo con esta coalición, esta malograda coalición, en tres de los cuatro municipios están figuras masculinas. Y entonces esto es un impedimento para que puedan seguir con el tema. El IECRO lo requirió para que modifiquen esta situación. Tienen cuarenta y ocho horas para hacerlo y en caso de no hacerlo. Se refieren a las candidaturas que tienen a la par con Morena y con A la par con Morena. Sí, porque solamente en un municipio. Lázaro Cárdenas va a Maricarmen Hernández. Van solos. Así es. En Lázaro. Bueno, quieren ir solos porque todavía no se les aprueba el IECRO. Sí, no, hasta el veinte, hasta que se sepa. El PT designó en cuatro municipios. Así es. En Isla Mujeres designó a Edgar Gáscar. Gáscar. Que es un expirista, ¿no? Exprista, sí, diputado local y extranjero. En Bacalar nombró a Rivelino Valdivia, en Felipe Carrillo a Maricarmen Hernández y en Lázaro Cárdenas, Nibar Domena. Nibar Domena, también es un político muy constante, ¿no? En Isla Mujeres está Edgar Garza. Más bien conocido, sí. Él defendió mucho la causa, ¿te acuerdas, de los...? Los de Quisarra, de Holbox, ¿no? De Holbox. De hecho, Andrés Manuel López Obrador estaba muy enojado con Nibar Domena. Cuando hizo, no sé si se recuerdan del último mitin que se hizo de Andrés Manuel en Lázaro Cárdenas, Nibar, Nibar Domena. Nibar Domena. Nibar Domena. Le llevó a un grupo de líderes para que le gritaran cosas a Andrés Manuel. Y Andrés Manuel desde tribuna dijo ya sé quién lo está mandando Nibar Domena, pero tienen que entender que las cosas no son así. No sé qué tanto. Y habrá sido él porque luego le pasan el chisme mal también para... Digo, no, no lo se va. Sí, o sea... Porque no creo que Andrés Manuel se... Que Nibar Domena lo haga, va, pero no lo se. Se hace la política ya, pues obviamente todavía a la vieja usanza, ¿no? Este... Y Andrés Manuel, pues obviamente no tuvo el menor resque amor de decirles tranquilos. Eh, sabemos que Andrés Manuel es uno de sus problemas, ¿no? Que de repente... Se aferra. No está conectado su cabeza con su lengua, pero bueno. Pues sí que entre Edgar Gasca, Nibar Domena y Rebelino Valdivio, uno de ellos quedará afuera para que sea ocupado o sustituido por una mujer. Sí, por lo de la paridad. Por la paridad de género. El 48 horas le dieron, ¿no? Pero a poco, bueno, digo, las reglas te las sabes desde el principio, ¿no? ¿Para qué esperarse? Y en 40... Y ahorita estamos, digo, el 20, este... Aunque hasta el 14 empiezan la campaña, el 20 se definen. O sea, tienen muy poco tiempo para hacerlo. Ahora van a sacarse de la manga que hay alguna candidata o candidatas. Es que en primera instancia fueron 72 horas. Si no solucionaron, siguen 48. Y de ahí van bajando hasta que les tienen que solucionar. Sí, pero no han hecho nada. O sea, no... No han hecho... O han hecho oídos sordos más bien de este requerimiento del YECRO. Y al final de cuentas, si no cumplen con esta situación, entonces sí... Yo creo que saben que finalmente no van a otorgarle la candidatura y van a tener que sumarse con la coalición. Con su coalición. Pues con Morena, por eso. No van a tener otra opción. Yo creo que ahí... Ah, el PT, el PT. Como decías ayer, la sorpresa sería que el YECRO autorizara las candidaturas a encuentros sociales. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Esa sería la sorpresa. Eso sería muy... Se podría ser muy interesante. Sí, lo que demuestra yo creo que los partidos políticos siguen siendo tramposos, ¿no? ¿Los qué? Los partidos políticos siguen siendo tramposos porque a sabiendas de que no pueden... Claro. Tienen que respetar la pared de género. Claro, claro. O ignorantes, no lo creo, ¿ah? No, ignorantes no los creo. Tramposos. ¿Qué es peor? ¿Ignorancia? ¿O que sea tramposo? No sé tú. No sé. Las dos cosas son malas, pero bueno. Tú debes saber mucho más de eso que yo. Ah, caray. Porque te conozco, dices. Porque tienes muchos años más que yo. No muchos, no muchos. No muchos. Ya sabes que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué más? Lo de Morena. Sí, ya nos dejé hablar aquí en Cancún. Ayer vino un representante del Distrito Federal a darle su apoyo a Mara Lezama, diciendo que ellos apoyan a muerte a Mara Lezama. Y hoy día, Raúl Arjona dice que no es cierto. O sea, dice que ellos van a apoyar a Andrés Manuel y a los locales no. Sigue los dimes y diretes de Morena, ¿no? Bueno, Raúl Arjona, yo me acuerdo perfectamente en el 2013, fue el primero que dijo, siendo perredista él, siendo perredista, fue el primero que declaró públicamente que iba a ganar Paul Carrillo, que era el candidato del PRI. Y... digo, ¿quién le habrá pasado esa información? ¿Cómo lo habrá sabido? Y ahora resulta que de pronto no quiere apoyar a Mara Lezama. Yo creo que persiguen intereses como Greg Sánchez. Greg Sánchez estaba enojado porque no querían que pusieran a su candidato, que en ese entonces era Alejandro Luna, ahora es su esposa, quería que pusieran a sus candidatos del Partido de Encuentro Social en la alianza Morena-PTPs. como no le concedieron ese derecho, entonces él se fue en contra de Mara Lezama. Pero él tampoco está buscando ningún... Pero abiertamente no lo ha dicho. No, lo que sí. ¿Quién Arjona? Sí. No, Arjona, bueno, Arjona no... Pero lo que es... No todos los que atacan de alguna manera están buscando... Pero bueno, lo que es real, lo que es real es que en Morena a la militancia le han hecho a un lado. Eso es real. Todos los candidatos no son de Morena. Son del PRI, son del BED, son del PAN, pero no son de Morena. Eso, yo creo que es válida su molestia. Si buscan intereses por esos asuntos de ellos, pero lo que sí es que no los han respetado. Y esa es parte de su molestia. Pero no fue ahora, del 2016 pasó lo mismo. Desde siempre. Bueno, más, más del 2016 para... Para acá. Para acá. Pero esa fue también su molestia el año pasado o hace dos años. En el 2016. Y hoy sí están encabritados. Dicen que van a impugnar las candidaturas de Mara, de Jesús Paul, y de Maribel Villegas, me parece. De Laura Beristain. Ah, de Laura Beristain, de Jesús Paul y de Laura. Y de Mara Lezama. Y sí son de interés, porque ahorita, por ejemplo, Emiliano regresó ya, no logró sus propósitos, regresó ya a la... Ya se incorporó de nuevo a la decimoquinta legislatura. Sí. Igual que... José de la Peña. José de la Peña. No lograron sus objetivos y regresan a seguir chambeando, ¿no? Por cierto que no se supo qué pasó con esa... ese mitin que iba a hacer Emiliano Ramos en la explanada de la reforma. No sé. No se hizo, ¿no? Sí se hizo cuando la convocó junto con su esposa. Ah, bueno, el domingo... El domingo... Antepasado, ¿no? Antepasado. Vieron un centenar de personas y la mayoría fueron acarreados de Chetumal y de la zona maya. Gritaron a... Gritándole al Chanito traidor, al partido político y ahí estaban con la diputada Isaura. Ivanova. Ivanova, con Ivanova Poul. Estuvo acompañándola que si no iban a renunciar a la... Ellos dicen que no van a renunciar simplemente que no van a apoyar a Chanito. Pues no, porque además su esposa ya está con Mara en la planilla de Mara, ¿no? O sea, Emiliano. Exactamente. Además. Parte de los acuerdos que tuvieron. No, ¿cómo crees? No es mal pensado. A ver, ¿qué más? Señor Pinto. Pues bueno, ese tema de Morena va a dar mucho de qué hablar, desde luego. Pero yo creo que no, mira, te decía, Raúl Arjona es un activista muy conocido, es un... señor que maneja la opinión pública, pero desafortunadamente él mismo no ha crecido mucho a su nivel y como decía hace un rato, yo creo que está persiguiendo algún interés evidentemente, porque él no da argumentos de por qué no quiere que sea Mara Lezama o por qué no va a apoyar a Mara Lezama, simplemente dice que no la va a apoyar. No, porque no son de Morena. No, pero eso no es justificante porque cualquier partido político puede... Ah, no, claro. Sí, pero entonces ¿para qué hay partidos políticos si van a postular a cualquier persona? Mejor que no haya partidos políticos. Por eso, pero ese es otro tema. El punto es que él no dice por qué ella no. ¿Me explico? O sea, si... estoy de acuerdo que si él dice bueno, es que le tienen que dar prioridad a los militantes, perfecto, muy bien. Pero en todos los partidos políticos, y eso lo sabe cualquier persona cuando se afila a un partido político, existen normas, existen reglas, plasmadas en los estatutos y existen jerarquías que se supone que la máxima jerarquía en un partido es la asamblea, luego el consejo y así sucesivamente. Entonces, si la asamblea o el consejo determinó que fuera Mara Lezama, entonces tú no puedes ir en contra de, a menos de que renuncies al partido. Eso es lo que a mí de repente no cuadra con, y hablamos específicamente de Morena, que ellos dicen no, es que no voy con tal candidato, ah, pero sí voy con Andrés Manuel, pero fulano, sultano, mengano, no. O sea, al final de cuentas, ¿quién da la venia en Morena? Si es Andrés Manuel. En cualquier partido, en el PRI de Peña Nieto, en el PRD. Hablando de Morena específicamente, pues es Andrés Manuel. Por eso, a eso me refiero. Que le reclamen a él. Él debió haber sido congruente con su opinión. Él debió haber dicho, oye, Mara Lezama no puede ser candidata de la alianza o de Morena por esto, por esto, por esto, por esto, por eso. Y no lo dijo. No hay argumentos válidos públicos. Pero aparte ya fue desde la campaña anterior o desde las elecciones anteriores lo fue, aunque sea un ratito, pero lo fue. Y, y ahora que ya es más, eh, en serio el rollo. Sí, más tangible, entonces de pronto sí surgen, algunas cosas. Quizás a lo mejor lo que quiere es que Mara lo mande a llamar y le ofrezca una dirección. No sé. Y eso no está mal tampoco. O sea, yo no, yo no creo que lo que el doctor Arjona esté diciendo esté mal. Yo creo que lo que está mal es que no, no argumenta, no sustenta sus argumentos. Y es ahí donde tiene que ver. Como decíamos ayer de Maribel Villegas. sale ella a hacer una conferencia de prensa para decir que estuvo mal lo de la consulta pública, pero que tampoco está en contra de esa propuesta. Pero además, fíjate, lo más curioso de todo es que Andrés Manuel López Obrador es el promotor de las consultas públicas. Y entonces, y Maribel Villegas va a ser senadora. Ese tipo de cosas que te revuelven lo que dices. Es que no, te das cuenta que el político realmente pues va viendo por sí mismo. O sea, aunque lleve el nombre o el estandarte de quien vaya a ser su candidato a la presencia de la república, pues realmente de repente se les barren algunas cosas. Y van en contra de lo que el candidato ha dicho durante años, porque no es nuevo que Andrés Manuel sea uno de los precursores o de los que estén empujando por las consultas públicas desde el 2002 o desde antes. Así es. Entonces, sí brincó que Maribel Villegas dijera no. Sí, le brillaron los ojitos a Maribel con 90 mil votos que le prometieron los taxistas. Pues es que imagínate, el que por cierto ayer que hablábamos de candidatos, aunque él no va a ser candidato a nada, pero que también ya levantó la voz fue Ramberto Estrada que dijo que él sí está de acuerdo con la consulta, pero bueno. Ya ven. Tiene que estar de acuerdo con la consulta, pues dice. es presidente municipal y tiene que alinearse con el gobernador. Así es. Pues ya se dio a conocer la Mario Machuca y su planilla, los que van a acompañarlo. Aquí, perdón que te interrumpa, aquí habíamos hecho, Alexander, habíamos hecho una, o estás haciendo una encuesta, ¿no? un sondeo sobre si están a favor o en contra de la consulta pública, sobre lo de Uber, ¿no? ¿Cómo van los resultados? Ahorita en lo que busca, entonces, ahora sí. Sí, Mario Machuca y su planilla ya fue dada a conocer. Varios, tres de los regidores actuales se empiezan en la reelección, ellos son la síndico Mirna Carina Martínez, está el Rubén Treveño y José Isidro Santamaría, están trabajando actualmente y ya están en la planilla incluida para las próximas elecciones para participar. A ver otra vez los nombres. Mirna Carina. Ella actualmente es síndico de Renberto. Es síndico de Renberto y va para la reelección. ¿Y solicitó licencia? No. No, no, porque se puede hacer. Rubén Treveño. Rubén Treveño que es el primer regidor si no me equivoco. Primer regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Así es. Y luego, José Isidro Santamaría, que es el líder estatal de la CTM, que es regidor con Renberto también. Exactamente. Y busca la reelección. Sí, que platicamos con Pinto que ahora sí, las centrales obreras, ¿no? Lo que llama la atención es que, bueno, va Isidro, iría Isidro como regidor, iría, bueno, estaría Mario Machuca como presidente, líder de la CROC, el otro de la CTM. La alianza. Y Delia Alvarado. Delia también está ahí. Delia Alvarado. Guadalupe Novelo también. Pero bueno, hablando de sindicatos. Delia Alvarado, Alvarado, sí, está como cuarto regidor en la planilla de... Imagínate ese ayuntamiento. Pues está bien, porque finalmente... Hay variedad. Delia es la líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento y pues bueno, les garantiza ahí... ¿Qué les garantiza? A los trabajadores les garantiza... Fíjate que de alguna manera, pese a todos los bemoles que tiene Delia Alvarado, pues tiene el control del sindicato. Exactamente, tiene el control del sindicato como todos los... Los líderes, como hicieron Santa María. Que han sido perpetuos. Claro. Como hicieron Santa María. Como el mismo Mario. Como el mismo Machuca. Todos, pero bueno. Entonces les garantiza poder... A sus cuates. Poder ayudar a sus trabajadores, a sus agremiados. ¿Por qué eres pesimista? No, pues yo... No, 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 yo digo lo que creo y bueno, creo que tú pensabas igual hace algunos años ahora ya... Sigo pensando igual. Veo que cambió la manera ahora defiende a Delia. ¿Qué pensaba antes que no haya dicho? Bueno, no sé. No, dime, dime. ¿Qué pensaba antes que no haya dicho? Pues algo bueno de Delia, ¿no decías? ¿Y qué dije ahora? Que bueno, que por lo menos está bien que los apoye, ¿no? Eso es algo bueno o es algo malo. ¿Te pareció que yo dijera bien que van a estar ahí para poder ayudar a sus trabajadores? Ah, claro. ¿No está bien eso? No manejas bien el sarcasmo. ¿No está bien eso? No. Pero bueno, está bien, te lo voy a conceder. Sí, por ejemplo, la CTM aglutina cuántos miles de trabajadores. CTM, Croc, y el Subsa, 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 por suma, secretaría. Bueno, el de Delia. El de Delia, pues, son por lo menos unos miles de votos asegurados. No, no hay nada seguro. No hay nada seguro. Se habla del voto corporativo, aunque se dice que se niegue. Pero no hay nada seguro. Los votos corporativos no existen ya. Y si no, pregúntale a los taxistas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, de alguna manera representa, como decía hace un rato de Delia, y yo creo que Mario también y Isidro Santamaría, de alguna manera tienen ellos cierto control con cierto número de agremiados que les puede garantizar un voto duro. Y vamos a ver si ellos tienen la capacidad de poder multiplicar ese voto duro. Sí, aquí la realidad y aunque tú digas que bueno, no hay nada seguro, aquí la realidad, bueno, lo que yo creo es que si se va, si queda Mara, si queda Chanito, ahí se van a ir los dos nada más. No veo que les hagan mosca a nadie más. Incluyendo a Mario Machucaro. Vamos a ver cómo evoluciona. Claro, desde luego, hay que esperar. Vamos a ver cómo evoluciona. Eso es solamente lo que yo veo desde ahorita. Porque como decía yo la vez pasada, no recuerdo bien, bueno, creo que fue cuando iniciamos las transmisiones. Chanos obviamente va a tener una fuerte debilidad con el voto en contra que pueda surgir de los panistas y perdistas muy recalcitrantes que no ven con buenos ojos que un expirista y sobre todo un expirista muy ligado con con Borges aquel al que le hicieron campaña en su momento por corrupción. Entonces, creo que esa parte sí mueve, sí puede afectarle a Chanito. Y por otro lado, como decía, el sector más importante que apoyó a Chano Toledo para ser precandidato a gobernador por el PRI fue la Croc. La Croc y la CTM. Entonces, ¿qué va a suceder ahora que el líder de la Croc es el candidato y que el líder de la CTM está en la planilla? Vamos a ver. O sea, eso representa una gran debilidad. Yo... Porque además, para poder cautivar a ese electorado que es indeciso o que es abstemio, va a ser más difícil porque esos son los que están del lado de Morena con Andrés Manuel. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Eso es lo que a mí me hace pensar, no sé si coincidan ustedes conmigo, a mí me hace pensar que a lo mejor no llega ni a la segunda parte, o sea, mejor dicho, al segundo lugar este Chanito, que bien puede quedar en segundo lugar Mario Machuca o en el caso de que el Yecro sorpresivamente aprobara la candidatura de New York. Ahí sí sería otra historia. O sea, New York podría... Ahí sí sería una historia. Ahí sí sería otra historia. Eso es lo que yo considero. Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que en un mes y medio podemos estar hablando ya más. A ver, pásale para acá, Alexander. Claramente sobre ese tema. Para que nos digas bien en dónde puede votar la gente y todo. Él es Alexander Montejo, nuestro reportero estrella juvenil. Pues sí, el día de ayer hicimos una encuesta, señor Estrada, hicimos una encuesta en nuestra página oficial de Cancún Channel donde tuvimos 254 personas a favor de Uber y 48 personas a favor de los taxistas. En una transmisión de una hora y media, pues las personas están más a favor en Uber y pues pueden votar en nuestra página oficial en Facebook, Cancún Channel. Ese fue el resultado, la gente está a favor de lo que habíamos platicado ayer, ¿no? De las plataformas. Así es, todo el mundo quiere estar en Uber. Que regrese Uber, ¿no? No todo el mundo, digo, no todo el mundo. La mayor parte de Cancún. Lo que se puede percibir, ¿no? Lo que se puede percibir. En un sondeo que se realizó en el programa No te calles, de 10 preguntas, de 10 participantes, 9 dijeron que regresó el retorno de Uber. Fíjate. ¿Usted qué dice, señor? Uno de 10. ¿Se agarraría Uber o taxi? No, yo, fíjate, yo he tenido la oportunidad de tomar Uber y obviamente taxi porque vivo aquí hace 18 años y no tengo coche. Pero yo estoy de acuerdo en que entre Uber, por supuesto. Es como, le preguntaba yo a los taxistas, a ver, ¿tú dónde haces tus compras? No, pues en tal tienda departamental. ¿Y por qué no? Imagínate que el sindicato a partir de hoy te diga, pues tienes que hacerlas en esa tienda. Oye, pues no, ¿por qué? Si me sale más barato en la otra. No, pero las tienes que hacer ahí. Es forzoso. Claro. Te vas a brincar y te vas a molestar. O sea, es parte de ser libres, de decir, oye, yo quiero... Como en su momento, cuando les dijeron que tenían que llenar su tanque en la gasolinera de sindicato. Claro, o sea, no, 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 por supuesto, por supuesto que estoy en favor de que ingrese Uber, estoy de acuerdo, o entiendo la molestia de los taxistas, pero bueno, o sea, más de 90 mil familias como lo han hecho ver que van a verse afectadas, pues acá cuántas familias no se van a ver, cientos de miles de familias, o sea, que al sindicato le importe solamente sus agremios, eso es otra cosa. Y además, hemos dicho, no todos están de acuerdo con los líderes sindicales. Bueno, yo creo que en Quintana Roo, ya finalmente este tema, en Quintana Roo va a ejercer más efervescencia las campañas políticas a partir del 14 de mayo que empiezan las campañas municipales. Ahorita están de flojera, ¿eh? Súper flojera, ya habíamos dicho, lo hemos repetido reiteradamente, hemos repetido que los candidatos no tienen un mensaje, un discurso convincente, lo tienen vacío, ofrecen, vaya, cualquier ocurrencia la ofertan a los electores sin siquiera decir cómo le van a hacer y algo muy curioso. Está dentro de sus facultades como diputados también, porque... Pero ni aunque estuviera en sus facultades, porque para empezar, tú lo sabes, la Cámara de Diputados y de Senadores se maneja por fracciones parlamentarias y las agendas de cada Cámara se manejan de acuerdo a la importancia que eso lo marca el presidente del Senado o el presidente de la República, que es lo que nos interesa que se haga en México, pues esto, pues esto va a la agenda legislativa. Entonces, ¿qué le... dime tú, ¿creen, por ejemplo, aquellos que prometen que se va a solucionar el tema de la tierra, de los terrenos... Nada, absolutamente nada de lo que prometan. O sea, es imposible, no está en la agenda nacional ni creo que la vayan a poner. Bueno, y aunque estuviera... ¿Cuántos asentamientos irregulares hay en todo el país? Pero no creo que tengan realmente, y que me disculpen y no se ofendan porque es la verdad, ni siquiera creo que tengan la voluntad de hacerlo. Esa es la realidad. ¿Qué van a buscar? Van a buscar un hueso, van a buscar una buena lana, mantenerse en la política. Eso es lo que hacen todos. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Yo creo que ningún candidato está realmente utilizando las propuestas de sus candidatos a presidente de la república para hacer campaña. O sea, tienen un candidato a presidente de la república... Utilizan solamente el nombre, ni siquiera las propuestas. Y algunos ni el nombre. O sea, algunos ni el nombre. Lo único que están proponiendo... Qué bueno, en algunos casos es mejor. Utilizan ni el nombre. Lo único que están proponiendo ahorita es lo mismo. Seguridad, adultos mayores y educación. Ofreciendo, pero no dicen cómo. Son temas revolcados nada más. Exactamente. Es lo que se escucha siempre en campaña, tras campaña, proceso electoral, tras proceso electoral. La misma gata, pero revolcada. La verdad, la gente pues molesta, a veces dicen, ¿sabes qué? Qué flojera, ni te abro la puerta. Y ahora que entren los candidatos a presidentes municipales, que van a entrar con el recurso, ellos sí van a entrar con el recurso. Van a entrar con el recurso y se van a colgar los candidatos. Y ahí se van a colgar, exactamente, es lo que iba a decir. De ahí se van a colgar los candidatos a diputados en esa campaña. Eso es lo... Y es cuando vamos a ver la efervescencia. Sí, seguramente, digo, va a dar un levantón, ¿no? O sea, ahorita sí están, insisto, de flojera. No digas levantón, ni van a secuestrar al electorado. Pero sí, cuando lleguen los candidatos, sobre todo los que tienen pues algún... Poder económico. No, 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 me refiero que son más populares, ¿no? El caso de Mara, de Chanito, de Lucas, si es que va, híjole, se van a colgar en serio. Yo creo que todos los candidatos a presidentes municipales que fueron electos por sus partidos, por su coalición, lo hicieron porque saben que... O sea, la coalición los eligió porque saben que tienen el flujo económico para poder solventar una campaña tan costosa como lo va a hacer esta. A ver, ahorita que hablabas de campañas y del costo, el candidato independiente Merito Juárez, ¿no? Isaac. Hanix, a ver, a ver. A ver qué va a pasar. No, ¿quién lo va a apoyar también? ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser su estrategia de campaña? Porque sabemos que los recursos no serán evidentemente los mismos que en algún partido político o en las coaliciones. Él tiene que ser muy, su equipo de trabajo muy, muy inteligentes para hacer estrategias, obviamente en redes sociales, en fin. Bueno, él ya dijo que no va a utilizar este nada impreso, que toda su campaña se va a basar en... Y que bueno, ¿para qué más basura? Ya estamos hartos de la basura. Ojalá y lo utilice bien, para que valga la pena. Pues muchas gracias, muchas gracias a usted por habernos visto, escuchado. Espero que les haya gustado este programa. Gracias, José Pinto, Sergio Masté, Soraya Huitrón. Gracias. Nos vemos mañana.